por los predios del Campo Limber se frieron la porte suela salió lento señor Quilates rápidamente por fuera Mr. Lara Snowfire sale a presionar Dr. Tomás avanzando en el tercero con maquiatona después va quedando por fuera señor Toribio allá el jinete del dos Rodobrio gana se va a su jinete en el poste de los 1300 cuando faltan mil metros dentro Dr. Tomás se va a la punta por medio cuerpo Mr. Lara está en el segundo maquiatona en el tercero en el cuarto Snowfire el señor Toribio está en la quinta colocación después está avanzando señor Quilates 24-3 del primer cuarto de milla adelante está Dr. Tomás mantiene un cuerpo en la delantera en el segundo por la parte de afuera maquiatona en el tercero Mr. Lara señor Quilates avanza en el tercero en el cuarto lugar va quedando Mr. Lara adelante está señor Dr. Tomás medio cuerpo maquiatona está segundo señor Quilates avanzando en el tercero cuando doblan la curva 51 Dr. Tomás se defiende por dentro señor Quilates lo ataca en el tercero va quedando maquiatona adelante está Dr. Tomás señor Quilates por la parte interior lo viene a buscar cuando faltan 200 adelante Dr. Tomás señor Quilates por la parte interior lo está emparejando por dentro señor Quilates no pidió permiso y se fue a la punta por cuerpo y medio Dr. Tomás segundo maquiatona en el tercero gana señor Quilates segundo para Dr. Tomás después maquiatona con el ejemplar no fire señor Toribio más atrás llega Mr. Lara señor Quilates señor Quilates señor Quilates Gracias.